Bueno, todas y todos conocemos lo acontecido la semana pasada en las tres asambleas de las Cajas. Al acuerdo que ya tenían PP y PNV se han sumado ahora el PSE y comisiones, formando un frente anti-EH Bildu. Como decíamos, en el fondo de todo lo ocurrido está ese acuerdo secreto que mantienen PNV y PP, basado en el modelo político y económico que comparten. Y por eso acordaron la configuración del Consejo de Administración de Cuchabank, el primero, y posteriormente la propia ley de Cajas. El objetivo de esta maniobra es seguir aplicando la política neoliberal que mantienen en las Cajas y en Cuchabank. Y por mantener esas políticas han hecho lo posible y lo imposible para impedir la presidencia de H Bildu en Cucha, para conseguir que no tenga ni un representante en el Consejo de Administración de la BBK y para que en Araba solo tenga el representante que le corresponde por parte de los ayuntamientos. Así, han impedido que la formación política que gobierna la Diputación de Guipúzcoa y que tiene el mayor número de alcaldías y concejalías del territorio consiga la presidencia de Cucha. En Vizcaya, a pesar de que Bildu sea la segunda fuerza, no tiene ni un representante en el Consejo de Administración. Y en Araba, Bildu no tiene en la Caja Vital la representación que le corresponde por el apoyo recibido en las urnas. Han tratado de desplazar a la única oposición a la política e intereses que representa el tándem PNV-PP. Resulta realmente triste y preocupante que el PSI y comisiones se hayan sumado a ese frente. Y desde aquí les queremos hacer un llamamiento a la reflexión. Que se fijen bien en las graves consecuencias sociales y políticas que va a tener la posición que tomaron la semana pasada. Porque es indudable que el dejar a EH Bildu fuera del Consejo de Administración de Cuchabán va a tener unas consecuencias concretas. Consecuencias en relación a la solución que se plantea para hacer frente a los desahucios. O en lo relativo a la privatización de las cajas de ahorro y también a la desaparición de la obra social. Porque por eso y para eso nos han dejado sin los cargos que nos corresponden. Para seguir tomando decisiones en esos campos tan importantes sin ningún tipo de obstáculo. Porque desplazando a Euskal Herria Bildu no hay nadie que haga frente a las intenciones e intereses de PNV y PP. De todas maneras, sí queremos dejar claro que cuando estamos reclamando la necesidad de estar presentes en los órganos de Cuchabán, de las cajas y de Cuchabán, por lo que nos corresponde como representación política y social, queremos dejar claro que nuestro objetivo, el objetivo de H Bildu no es lograr mayores cotas de poder, sino que nuestro objetivo es impulsar otro tipo de políticas económicas y sociales. Y por eso queremos anunciaros hoy una nueva iniciativa. Estamos en un momento clave en el que se va a definir el futuro de Cuchabán. Y hoy es el día en que todavía no se ha debatido sobre ello en las asambleas de las tres cajas, a pesar de que son ellas, esas asambleas, las que tienen toda la responsabilidad sobre las acciones de Cuchabán. Asimismo, consideramos que en Cuchabán se debe debatir sobre la actitud, sobre la propuesta a tomar ante los desahucios, teniendo en cuenta la cruda y dura realidad que suponen. Y, por último, y teniendo en cuenta que estos y otros temas que afectan a la idiosincrasia y objetivos de las cajas se van a debatir únicamente en el Consejo de Administración de Cuchabán, ahora es el momento de elegir a las y los representantes de cada caja y definir las posiciones que van a defender esos representantes. Por todo ello, os anunciamos que en el día de ayer solicitamos la celebración de asambleas en las tres cajas, o en el caso de que en alguna de las cajas se celebre alguna asamblea ordinaria anterior a la asamblea extraordinaria que solicitamos, como ocurre en el caso de la Vital, que va a celebrar su asamblea el día 12 de diciembre, solicitamos que se lleven a debate los siguientes tres temas o propuestas concretas. Los tres temas son desahucios, privatización de las cajas y la representación de las tres cuchas en el Consejo de Administración de Cuchabán. En cuanto a los desahucios, decimos que, a consecuencia de la crisis que estamos padeciendo y ante las graves consecuencias que provocan en familias e individuos la aplicación de medidas como los desahucios, proponemos a las asambleas de Cucha, Vital y BBK el siguiente acuerdo. Que las personas representantes de esa entidad que participen en el Consejo de Administración de Cuchabán trasladen a su Consejo de Administración la siguiente propuesta para que sea votada. Cuchabán suspende todos los desahucios de viviendas y a todas las personas que han sido desahuciadas por Cuchabán como mínimo desde el 2008, se les ofrecerá y garantizará el acceso a una vivienda de alquiler social, trabajando para ello conjuntamente con Echevide. En cuanto al segundo punto, la privatización de las cajas, planteamos que, ante la voluntad de privatizar las cajas de ahorros como Cucha, Vital o BBK, y ante la posibilidad de vender algunas acciones de Cuchabán, proponemos que las tres asambleas acuerden que los y las representantes de Cucha, Vital o BBK están en contra de la venta de acciones de Cuchabán y harán todo lo que esté en sus manos para impedirlo. Y, por último, en cuanto a la representación en el Consejo de Administración de Cuchabán, proponemos acordar lo siguiente. Las y los representantes de las cajas en el Consejo de Administración de Cuchabán se nombrarán en votación y a partir de las candidaturas presentadas en las asambleas y respetando la proporcionalidad de los resultados. Por lo tanto, hemos solicitado la celebración de asambleas sobre estos tres temas con el objetivo de que el Consejo de Administración de Cuchabán sea plural y democrático para detener los desahucios y para dejar clara nuestra oposición firme a la privatización. Desde aquí llamamos a todos los agentes que conforman las cajas y, sobre todo, a quienes se consideran progresistas o de izquierdas, a llevar a cabo una profunda reflexión sobre estos temas y a unir nuestras fuerzas.